Y entre otras informaciones, durante el fin de semana, el Hospital San Vicente de Arauca realizará una jornada de cirugías con especialistas. La campaña iría los días sábado-domingo del presente año. El Hospital San Vicente de Arauca realizará este sábado 13 y domingo 14 de abril del presente año la jornada quirúrgica de cirugía general, en donde se vincularán las diferentes EPS. Durante la jornada de salud que se realizará este fin de semana, se atenderán a los pacientes que se puedan operar de herniorrafía inguinal y umbilical, además de recesión de lipomas en el centro asistencial. Las personas interesadas en realizarse estas cirugías tendrán que acercarse al Hospital San Vicente de Arauca el sábado y el domingo para poder ser inscrito y de inmediato proceder a sus cirugías. Durante dos días se realizará esta campaña y contará con grandes especialistas en la materia y es apoyada por la gobernación del Departamento de Arauca. Agradeciendo al señor gobernador por su gran apoyo y a todos los trabajadores del hospital San Vicente, ya que este próximo sábado y domingo se va a realizar una gran jornada de cirugía general, en donde se van a intervenir quirúrgicamente pacientes de herniorrafía inclinal y herniorrafía umbilical. También se van a practicar recesión de lipomas y la vinculación de las diferentes EPS para que su población sea atendida de una manera humanizada, con calidad científica de estos servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!